Muy amados hermanos, como decíamos, hemos dejado nuestra historia en el año de 1869, cuando aquel 17 de marzo las autoridades españolas expulsan a las monjas carmelitas de su convento de Nuestra Señora de las Maravillas. Fue muy traumática esa despedida, puesto que a los tres días adevastaron todo y quemaron incluso muchas imágenes de valor. Pero bien, la providencia aquí también se hace presente. Nuestras hermanas son albergadas en los conventos de las Mercedarias de Madrid, luego adquieren un inmueble en el Obelisco de Madrid, para luego, posteriormente, quedarse los más años en el monasterio de las Comenadoras de Santiago. Ahí la providencia, hasta el año de 1902, va a llamar un día como hoy, el último día de la novena, a Nuestra Santísima Madre, la Virgen de las Maravillas, que el predicador don Francisco Díaz, a voz en grito, va a pedir a esta real congregación de Nuestra Señora de las Maravillas, que estuvo encabezada por el rey Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, y toda la Corte de Madrid, y va a decir, ¿es que acaso no hay en esta ciudad de Madrid, en esta gran congregación de Nuestra Señora de las Maravillas, alguien que pueda dotar a esta soberana señora para una casa digna, y para sus monjas una casa decente, donde ejercer el carisma carmelita? Y es así como la providencia junta en esa misa a doña Milagros Gossalves, esta esposa de don Saturnino Calderón, son los que van a dar, no solamente la generosidad de su corazón, sino también sus terrenos, justamente en este lugar, sus fincas, que la tenía en la calle Príncipe de Vergara, en el número 21, donde estamos ahora. Ellos no solamente le van a regalar el terreno, van entusiasmados al locutorio de las Comendadoras de Santiago, y allí van a darle la alegre noticia a la comunidad, ya tenéis casa, ya tenemos un lugar para la Virgen, y ellos también van a mover las licencias, los permisos, y también van a dotar este edificio con todo lo que tenían. Y es así que en el año de 1904, solemnemente se funda este monasterio dedicado a Nuestra Señora de las Maravillas. Recordemos también, amados hermanos, que esta paz, esta tranquilidad, en este nuevo convento de estilo neogótico, va a durar poco tiempo. En el año de 1931 al 36 van a ver muchos disturbios en la ciudad de Madrid, y también por estos lugares. Las monjas van a tener que irse por escasos días, tres, diez, una semana, para poder salvaguardar sus vidas. Pero no es hasta el 20 de julio de 1936, cuando estalla la guerra, y rompen las puertas de este monasterio, y las monjas tienen que salir. La Virgen, hasta ese momento, era la original. A los tres días de haber estado aquí, queman todas las imágenes, entre ellas a Nuestra Santísima Madre. Solo se salva el niño que encontraron las monjas en la huerta de la plaza del 2 de mayo, en el primer monasterio. Y es que hoy va a recorrer esta iglesia. Pues bien, no es hasta el año de 1942 cuando las monjas pueden volver otra vez a esta casa. Son años de zozobra, de miedos, pero años también de probar la fe en el Carmelo. Esta casa va también a ser casa madre y fundadora de otros dos monasterios. Tenemos el monasterio de Carmelitas en República Dominicana en el año de 1955, específicamente el 16 de enero. Y el segundo monasterio que se funda desde esta casa y desde estas monjas es el que se funda en Filipinas en el año de 1961. Como vemos, el Señor no se deja ganar en generosidad, y la generosidad en religión también tiene unas necesidades. Entonces, hemos visto la historia de estas monjas a través de su fundación, de un beaterio a un monasterio de clausura. Luego, después del Concilio de Trento, adoptan la vida de la Orden del Carmen a través de la llamada Recolecta, lo cual en España se difundió mucho. Tenemos un convento hermano en Andalucía, en Villalba del Alcor, en 1622. En 1622 se funda ese otro monasterio que guarda estas nuevas disposiciones de Roma. Las monjas, después del Concilio Vaticano II, también renuncian, como toda la Orden, al oficio jerosolimitano, para poder unirse al rito universal de la Iglesia Católica, el romano. Es así como nuestra comunidad de monjas carmelitas, de Nuestra Señora de las Maravillas, no solamente viven ese amor y ardor por la regla del Carmelo, sino también como hijas de la Iglesia Católica, hijas que dan vida a otras hijas, República Dominicana, Filipinas. También recordamos en este convento al padre Rafael María Melús, el cual fue un poco el impulsor, por no decir fundador, de las únicas carmelitas de la antigua observancia que están en el Perú, en la ciudad de Camaná. Aquí llegaron hace más de 70 años las primeras ocho monjas carmelitas del convento de Honteniente. Estando aquí en vida regular, son llevadas hasta el Perú y es ahí donde están llevando el fermento del carisma carmelita. Por eso, amados hermanos, hoy le vamos a pedir a la reina y hermosura de los carmelitas, a la Madre de Cristo, a Nuestra Señora de las Maravillas, que también nos dé ese ardor por vivir nuestro cristianismo, esa generosidad para poder recrearnos en el amado y sobre todo para poder ser carmelitas en lo teórico y en lo práctico. Hemos conocido a nuestras monjas carmelitas de Madrid, hemos conocido una parte pequeñita del carmelo, pero que es muy generosa, que es muy ecuménica. Y para muestra un botón, antes de despedirnos, este monasterio tiene mucha relación con las carmelitas descalzas que vienen a Madrid por algunos asuntos de papeleos o de salud y llevan una vida muy fraterna, una vida muy alegre y muy feliz. Esa es el secreto de nuestra vida en el carmelo, vivir en obsequio de Jesucristo, imitando la vida de Nuestra Santísima Madre. Y qué mejor hacerlo con aquella oración que Nuestro Padre Simón Estón nos regalase aquella víspera del 16 de julio de 1251, el flor del carmelo. Por eso, ante la imagen de Nuestra Santísima Madre en esta iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas y ante la imagen del divino niño que fue encontrado en la huerta de nuestras monjas, le decimos a María, flor del carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, oh madre tierna e intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, oh estrella del mar. Que María Santísima del Monte Carmelo nos haga arder de celo por el Señor y nosotros le decimos, como le dice el apóstol San Lucas, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Consúmenos, Señor, en tu ardor como lo hiciste con tu Santísima Madre. Y nos despedimos mirando a nuestro amado Jesús, al Jesús que encontraron las monjas en la huerta del primer convento de las Maravillas por el año de 1627.